¡Oh, Jocota! Totora, balas, chai, madera, puqui, chai, chai, pacha, ubichanqui, carnaval y saco. ¡Pupucó, pupucó! Totora, balas, chai, madera, puqui, chai, chai, pacha, ubichanqui, carnaval y saco. ¡Una vueltacita por aquí! ¡Una vueltacita por allá! ¡Una vueltacita por aquí! ¡Una vueltacita por allá! ¡Una vueltacita por allá! ¡Vamos, Chapaquita y sus amigos! ¡Una vueltacita por allá! ¡Una vueltacita por allá! ¡Una vueltacita por allá! ¡Feliz aniversario! ¡Roljo Coca! ¡Aquí están tus amigos! ¡Feliz aniversario! ¡Aquí están tus amigos! ¡Feliz aniversario! ¡Aquí están tus amigos! ¡Feliz aniversario! 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 ¡Feliz aniversario ¡Vaya! 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 Buenas noches, Guacabalica. Muy buenas noches, gente linda de Ayacucho, de Apurímaga.